Música Seguimos acá en Wake Up TV y también Wake Up estuvo presente en la tercera expo tatu que se llevó a cabo en el Hotel de Bacaña, ¿es así Gastón? Así es, estuvimos ahí presentes, fue la tercera edición acá en Córdoba Capital, hubo más de 60 tatuadores de todo el país y también de otros países como Uruguay y Bolivia, también invitados presentes, así que bueno, fue una jornada muy buena que se vivió, donde había seminarios, talleres, de todo un poco, había tatuajes en vivo, pero bueno, no te cuento más. ¿Vos te hiciste algo nuevo? No me animé esta vez, hice uno provisorio que ya se me borró, no tengo rastros. Bueno, para la próxima va el fijo. Si me animo, sí. Ahora no te cuento más y mejor lo veamos acá, qué pasó en la tercera edición de la Expo Tattoo. Con Wake Up TV llegamos hasta la tercera edición de la Expo Tattoo acá en la ciudad de Córdoba, más precisamente en el Hotel de Bacaña y estamos con Alejandro Garza. Hola, muy bienvenido. Muchas gracias por acercarte acá a Wake Up TV. Él es uno de los organizadores de este evento de tatuajes y te queríamos preguntar cuál es el objetivo como organización de ustedes de hacer esta Expo Tattoo, que ya es la tercera edición, como dice Impresión. Bueno, el objetivo principal que tenemos más que todo es difundir nuestro arte, lo que hacemos todos los días, de lo que vivimos y después también mostrarle a la gente en las condiciones que trabajamos, a nivel sanitario e higiénico y porque siempre hay muchos prejuicios, ese tipo de cosas, entonces de esa manera así se evita viendo la gente que tenga contacto con el directo, con el tatuador. Y otra de las cosas, lo que tratamos de hacer como organizadores es traer los mejores talentos, tanto de Argentina como del exterior. Bien, de alguna manera sirve entonces este tipo de eventos para educar al público. Exactamente, eso es lo que nosotros hacemos todo el año. Aparte de eso, durante el año desarrollamos seminarios para tatuadores, en los cuales vamos formando gente. ¿Cómo puede hacer la gente, el público en general, para ponerse en contacto con ustedes y tener acceso a esta información, a estos talleres y demás? Mira, nosotros tenemos dos páginas, digamos una página que es la Tercera Córdoba de Spotatú, después otra que es de Santor y Bodear, que son dos Facebook y también tenemos Instagram. O si no, directamente nos pueden encontrar en mi local, que es Santor y Bodear, Dian Funes 250, local 16. En Dian Funes 250, local 16. Exactamente. Y repetimos una vez más la página de Facebook, que ahí la gente puede mandar mensajes. Tercera Córdoba de Spotatú. Tercera Córdoba de Spotatú ahí en Fabio. Bueno Alejandro, muchísimas gracias por hacernos parte e informarnos un poco acerca de todo este universo que es el tatú. Y nosotros acá en Wake Up TV seguimos recorriendo todos los estandes de esta expo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y con Wake Up TV seguimos acá en la Tercera Edición de la Expo Tattoo en la Ciudad de Córdoba y estamos con tatuadores tanto de Bolivia como de Buenos Aires y Nauquén. Bueno, Gunnar, a vos específicamente te quería preguntar, ustedes que son de Bolivia, ¿qué vienen a hacer acá específicamente y cómo se sienten de participar en un país latinoamericano viniendo a, de alguna manera, volcar sus conocimientos en el mundo del tatuaje? Bueno, más que todo agradecidos por la invitación que nos hizo Garza, que poder estar en este evento tan bien elaborado, tan bien hecho y esperado cada año, frecuentemente y más que todo compartir con tan grandes artistas a este nivel. Es como, de alguna manera, un intercambio con los tatuadores latinoamericanos de otro país. Exactamente, es más que todo un intercambio cultural. Aprendemos mucho de lo que es cultura, de lo que son estilos de tatuajes, aprendemos mucho de la gente que admiramos y bueno, estamos aquí para eso. ¿Ustedes suelen viajar seguido a este tipo de eventos en otras ciudades? Sí, gracias a Dios, sí, siempre estamos visitando muchos, muchos países, muchas ciudades y todo eso, ¿no? Y sabemos también, Gunnar, que vos organizas eventos. ¿De qué se trata este evento que vos emprendes? Bueno, nosotros hacemos la convención más alta del mundo, que se realiza en Bolivia. Es una convención, una convivencia y un intercambio cultural de lo que son viviendas en tatuajes, ¿no? ¿En qué ciudad? En La Paz, Bolivia, ¿no? Se denomina la convención más alta del mundo, ¿por qué? Porque estamos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y también va tomando mucha fuerza por la calidad de artistas que llegan y la calidad de eventos que se manejan, ¿no? Bien, y para adquirir información sobre este evento, ¿en dónde se pueden encontrar? En las redes sociales. Directamente se pueden comunicar con mi Facebook, que es Gunnar Tattoo, y la página web, que es boliviatattoo.com. Perfecto. Ahí entran y ya son parte de toda la información sobre el evento. Y toda la información la verán ahí. Estamos con Matías de Buenos Aires y Nicolás de Neuquén, también tatuadores invitados a esta tercera edición de la Expo Tattoo. Y les queríamos preguntar, bueno, ¿cómo bien la experiencia venía a participar acá en provincias vecinas de este evento de tatuajes? Bien, bien, muy contentos. Ya es la tercera vez que vengo. Fuiste presente en todas las ediciones. Sí, desde la primera, sí, desde la primera ya estoy viniendo y muy buena la verdad, mucha convocatoria y muy contento. Muy contento porque aparte Alejandro es amigo y contento que le vaya bien. Bien, y acá específicamente venís a dar algún tipo de charla, venís a tatuar, venís a intercambiar con colegas. Sí, en esta ocasión vengo de invitado y a trabajar y a, como decís vos, intercambiar. Bien, son de alguna manera eventos muy ricos para ustedes por el tema de que se nutren con colegas vecinos de países latinoamericanos y del mismo país también. Sí, sí. En tu caso acá estamos con Nicolás que sos de Neuquén y vos Nicolás también sos hacedor de unas convenciones de tatuajes en tu provincia. Sí, nosotros organizamos, mi esposa y yo somos organizadores de la, esta es la onceava edición, hace once años que organizamos la convención de Neuquén Capital. Y bueno, es la segunda vez que venimos acá a Córdoba, el año pasado estuvimos, una convención que nos gustó mucho, por eso volvimos. En el cual fuimos muy bien tratados, pudimos compartir con muchos artistas de muy alto nivel. Bien, y también una pregunta que le queremos hacer a ustedes como tatuadores que lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué creen ustedes que se vuelve una adicción el tema del tatuaje en cuanto, el que se hace un tatuaje sí o sí repite hace tres, cuatro, cinco y así? ¿A qué se cree que se debe eso? ¿Cómo lo viven ustedes con sus clientes? Yo creo que por ahí es a que pierden el miedo, al principio mucho miedo con el tema de las agujas. Hay gente que tiene mucho miedo a las agujas. Las primeras sesiones son como... Sí, sí, que son indecisos a la hora de elegir un diseño. Ya cuando ven que se les facilita, que arrancan con un primer tatuaje, ya es como que siempre... Se flexibilizan. Sí, sí, ya se ablandan y empiezan a tatuarse más seguido en algunos brazos. Por ahí proyecta cuando tiene un solo tatuaje en el brazo, ya se lo ve vacío, más vacío aún que cuando no tenía nada, porque es como en una pared toda blanca, es preferible que quede blanca, que tenga un solo cuadro. Es preferible tenerla llena de cuadros. En el cuerpo pasa, en la cabeza del cliente común pasa eso. Es querer tener algo más armónico al cuerpo, más... Y está mucho más abierta, la gente está mucho más abierta. Ha aumentado mucho en los últimos años la cantidad de gente. Sí, muchísimo. Clientes que ya directamente empiezan con nada, o sea, vienen con absolutamente nada, hacerse un brazo completo, así decididos totalmente, a todo o nada. A todo o nada. Y hay tatuajes que se ponen de moda por épocas, hay cierto tipo de modelos, dibujos y demás. Estilos. Estilos, sí, sí, sí. Estilos y diseños. Hoy en día, ¿qué es lo que más se pide a los tatuajes? ¿Qué les pasa con sus clientes? Y depende del estilo, depende del estilo, en lo que es por ahí el realismo, que es lo que más hago yo. Hay gente que lo toma como moda y nosotros lo tomamos como algo un poco más. ¿Y en cuanto a la edad? ¿Recién clientes de todo tipo de edad? ¿Adolescentes más grandes? Se está abriendo ya un poco el panorama para gente más grande. Gente, bueno, gente a partir de chicos de 17, bueno, siempre se tatuaron, hasta 16, siempre con permiso de los padres, ¿no? Pero se está abriendo el panorama. ¿Con autorización? Con autorización, sí, siempre, siempre. Estudio que no pide autorización no es recomendable, digamos. Como es, se está abriendo el panorama para gente de mayor edad, digamos que se va corriendo la edad jubilatoria de los tatuajes, por decirlo. Y la gente va accediendo cada vez a tatuajes que capaz que en su juventud, o 10 años atrás, era algo mal visto, era algo prohibido. Y bueno, ya está al alcance de todos y hay gente que rompe los prejuicios y se empieza a tatuar. Gente de 50, 60 años, ya está pasando. Y más también. Lo cual es buenísimo porque hay gente que puede disfrutar de este tipo de arte. ¡Gracias por ver el video! Ya es momento de pausa en Wake Up TV. ¿Y qué te parece, Flor, si mejor vamos a conocer la pileta de este lugar que es fantástica? Te acompaño, Gastón, pero vos te quedás ahí porque enseguida regresamos con más Wake Up TV.